El candidato a diputado por el PRM, Eduard Montaz, declaró que vio al transportista Blas Peralta apuntar el vehículo en el que se desplazaba junto a Quino Fabrillet. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, tanto Montaz como Blas Peralta se pusieron ya a disposición de la Policía Nacional, ofreciendo versiones de los hechos muy contradictorias. Blas Peralta asegura que nunca ha portado armas de fuego, sin embargo, Eduard Montaz afirma que lo vio apuntar hacia el vehículo en que se desplazaban. Su versión de los hechos indica que luego del enfrentamiento en el restaurante El Lago, fue perseguido por Peralta y sus hombres. Según describe, aunque trataron de resguardarse, todo terminó con la lamentable muerte del ex rector de la UAS. El chofer de Femillet me dice, mira, Eduard, ahí no está siguiendo otro vehículo. Yo le dije, no, es el vehículo mío. No, 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 hay más vehículos atrás. Yo le digo, dobla la TUEI, a ver si es verdad. Cuando dobla la TUEI, siguen siguiendo estos vehículos. Yo le dije, dobla a la derecha, al supermercado Bravo, para pararnos, pedir auxilio en la casa del presidente, porque siempre caían los militares. Como no había nadie ahí, el militar que andaba con Femillet, con la espalda, dice, vamos al destacamento del migrador. Pero, como hay un flujo de vía contraria, no pudimos entrar, nos quedamos atravesados y ellos aprovecharon para tirotear. A esa persona, con una pistola en la mano, apuntándonos a la llipeta. Y abajé la cabeza, entonces ahí empezando. ¿Viste a Blas Peralta apuntándole? Claro que sí. Es decir, que él es la persona que llegó la vida del ex rector. Eso determinará la gente que tiene. Yo no sé de dónde salieron esos tiros, ni sé en qué esquina, ni en qué lugar de la capital fue en esos tiros. Yo me doy cuenta, los 30 minutos, ya cuando voy camino a Jarabacoa, como en familia, que orgo en la radio, donde dice que el candidato a senador, el doctor Febrille, se encuentra entre la vida y la muerte. Y que, de esos tiros que le dieron, pues, mencionan al candidato a diputado Blas Peralta. Y yo ahí me devolví. Entonces, hice algunas investigaciones. No tuvo resultado la investigación en que hemos dado, lo que hicimos. El primero en entregarse fue Eduard Montaz y luego lo hizo Blas Peralta. Este último acudió visiblemente tranquilo en compañía de su abogado, reiterando nueva vez su inocencia. Entonces, no sé por qué me mencionan a mí. Por qué me quieren involucrar a mí en una cosa que yo no sé. Nosotros venimos a ponernos a disposición. Si hay la necesidad de que lo mantengan aquí, por la situación que sea, ahí estará disponible. El vocero de la Policía Nacional explicó que con ambos implicados bajo control de la jefatura, ahora las investigaciones serán profundizadas. Cualquier video que se pueda obtener de información respecto a lo sucedido, será incorporado al proceso. ¿En total cuántas personas están detenidas? No detenidas. ¿Tenemos investigación aquí? Investigación hasta el momento cuatro. ¿Cuatro? ¿Quiénes son? Por el momento cuatro. El vehículo en el que fue asesinado Mateo Aquino Febrejet, una Toyota Land Cruiser Prado, permanece en el parqueo de la jefatura policial. Son visibles dos impactos de bala, uno de estos de mayor tamaño que el otro. Yaril Izcalcaño, NSDN.